A ver muchos y más ¡Joder! ¡Tío! ¡Ábreme, tío! ¡Joder! ¡No! ¡Ábreme! ¡Ábreme, tío! ¡Tío! ¡Vamos a tener una pelea justa! ¡Por favor! ¡No! ¡No rompa de momento! ¡Vamos a tener una pelea justa! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a tener una pelea justa! Gracias. ¡Tío, Tony! ¡No, tío! Es que tú eres mierda. ¡Me cago en ti, joder! ¡Que leíte ha preguntado, sin amigos marginados! No, es que eres un rata, Tony. Hielo, toses.